Estamos con María Laura de la Loche, propietaria y representante legal del Centro de Actividad Física y Fitness. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Veníamos a contarle acerca de lo que culminó el fin de semana pasado, que fue el evento que hacemos todos los años de fitness y calidad de vida, que tuvo la concurrencia de toda la gente del interior de la provincia, como así también de Corrientes, Chaco y Paraguay, en el cual estuvieron profesores de Buenos Aires, de La Plata, de Santiago del Estero y también de Paraguay, con una muy linda convocatoria de más o menos 180 personas, entre ellos instructores de toda la provincia y de las provincias aledañas, que estuvieron capacitándose, actualizándose, como así también la gente que es aficionada a la actividad y que le encanta hacer del fitness un hábito diario. ¿Cuáles son las próximas producciones que tengan programadas? Bueno, como ya está finalizando el año, lo último que se está preparando es para el 20 de diciembre, un taller de actualización en interpretación musical para lo que es ciclismo de interior, que comúnmente son llamadas las clases de spinning o cycling, como le dicen algunas, pero precisamente este sistema se llama Energy Bike y es del profesor Santiago Grande, licenciado en actividad física, que está viniendo más o menos hace cinco años ya a Formosa, a formar instructores en Energy Bike, que es un sistema de ciclismo de interior. Así que bueno, el 20 de diciembre va a ser el último taller de actualización, lo vamos a estar cerrando con él, acá en Formosa, en nuestro centro de actividad física, que se llama LD Fitness y está en Pantaleón Gómez 1585, y que aparte de funcionar como un gimnasio, también allí está la sede, la central de este centro de perfeccionamiento en fitness, que está destinado a todo lo que es capacitación laboral en lo que es el fitness. Cabe destacar que nuestro centro está asentado bajo un número de registro en educación privada con un número de resolución ministerial y todos los cursos y las actualizaciones que organiza el centro están supervisados por educación privada de la provincia. ¿Cuáles son los requisitos para la actividad? Los requisitos para la actualización están destinados a todas las personas, instructores o profes de educación física que ya hayan tomado algún curso en ciclismo de interior, o como así también personas que hace mucho tiempo toman clases, son alumnos aficionados, entrenados, como le decimos nosotros, y que quieren saber un poco más acerca de la actividad y cómo es el trabajo con respecto a la parte musical que hay que tener en cuenta para poder hacer una clase correcta. Así que pueden dirigirse a la dirección mencionada, Pantaleón Gómez 1585, allí se inscriben anticipadamente, toda la información también la bajamos en Facebook, mi Facebook es María Laura de la Loya, así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias María Laura por participar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación.